¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros habéis decidido que terminemos esta trilogía. Así que, hoy hablaremos de... Blade 3. Trinity. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película en el desierto sirio, donde unos vampiros que le hacen peinetas al sol andan buscando a algo o a alguien. Tras destapar un suelo de corchopán, bajan por unas escaleras y algo les ataca. Por cierto, si no visteis los anteriores vídeos de Blade, pausad el vídeo y pinchad aquí. Blade anda matando a los vampiros random que hizo salir de su escondite con explosivos. Aunque vemos que el display del detonador ha cambiado en el plano detalle, ya que hay cinta sobre él cuando antes no la tenía. Weasler ayuda a su colega para perseguir a los vampiros que huyen, y Blade salta sobre su camión con la ayuda de un cable. Y no, amigo hater, no es su espada. Hay un conductor cabreado tras el camión, y Blade lo salta con su coche, pero cuando se gira vemos que el vehículo no está. Aunque lo peor de esta escena es que vemos un vehículo junto a un camión que lleva una cámara que se mueve enfocando al coche de Blade. ¡Error épico! Además, vemos que el vehículo que llevaba la cámara también ha desaparecido porque les conviene. Blade consigue alcanzar a los malos y dispara al único superviviente, el cual resulta ser un humano. Parece que todo era una trampa para conseguir grabarle matando a una persona. Pero vamos a ver, ¿por qué se alegra tanto de que lo vayan a matar? Porque es Healy. Por cierto, ¿cómo sabía esta vampiresa que Blade iba a alcanzar a esta gentuza justamente ahí para poder grabarlo? Es un misterio. Muy misterioso. Danica es una de las vampiresas que vimos en Siria, y revisa la grabación en su ordenador, aunque el vídeo no cuadra con lo que vimos antes, ya que el cuerpo estaba a la izquierda de la línea amarilla. La policía ha recibido el vídeo con el asesinato, así que mágicamente encuentran a Whistler, al cual observan. Unos vampiros rata atacan a una mujer que resulta ser una cazadora de vampiros, y vemos que a Jessica Biel se le cae el gorro, pero vuelve a tenerlo puesto, pues no sé por qué, porque le gustará ese look, yo qué sé. Total, que acaba con los aspirantes a youtubers en un momento. Pero, ¿qué clase de arma es esa? Whistler se encuentra a Blade plantado como un pasmarote. Parece ser que ha detectado que se acerca a la policía. Pero entonces, ¿por qué te quedas ahí quieto sin hacer nada esperando a que lleguen? La policía irrumpe en el escondite, y Whistler... ¿se pone a matar policías? En fin, que el mugroso hace saltar todo por los aires a lo Michael Bay. Además, la policía rodea a Blade, el cual se rinde. Durante el interrogatorio, un psiquiatra le hace una pregunta muy importante. Aunque nadie sabe por qué tiene la chaqueta abrochada y desabrochada en los cambios de plano. Resulta que el psiquiatra y el comisario son lacayos, así que llegan unos vampiros para llevarse a Blade. Pero vamos a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, un vampiro le está quitando los grilletes a Blade al tiempo que fuma. Pero al cambio de plano, no hay cigarro ni nada. ¿Te lo has tragado o qué? ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? De repente, por el poder de la casualidad, aparece a Nibalkin, que le pone el suero en la boca a Blade. Pero luego, ¡ha desaparecido! Continúa la escena y vuelve a tenerlo en la boca. Pues, porque sí, porque es gratis. Blade se espabila y le pega una patada a Triple H que atraviesa la pared. Aunque podemos ver que el muro se estaba rompiendo antes de tocarlo. La cazavampiros que vimos en el metro resulta ser la hija de Whistler, y Blade aprovecha para escapar por una ventana y aterrizar en el suelo. Pero, ¿dónde están los cristales de la ventana? ¿Había alguien barriendo entre plano y plano? Total, que a pesar de estar rodeados por la policía, aparece un vehículo de estar tarado y huyen de allí sin oposición ninguna. Una vez en la colmena, que es la guarida de estos desconocidos que se hacen llamar los vigilantes de la noche, Blade les llama aficionados. ¡Hombre! Un poco aficionados sí que son. Ya me dirás cómo no se dieron cuenta de que la hija de Whistler llevaba una flecha. Pero en el siguiente plano tenía dos. O cómo Aníbal King no se dio cuenta de que tenía la pegatina puesta de forma distinta. Lo único bueno es la camiseta de los cuatro fantásticos de este rasca esquinas. Deadpool se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique que los vampiros despertaron a Drácula, al cual le gusta que le llamen Drake y que se pasea por ahí atacando a gente random. Porque es su cultura y hay que respetarla. Continúan las explicaciones. Resulta que andan desarrollando un arma biológica para matar a todos los vampiros, pero necesitan la sangre de Drácula, que afortunadamente para el guion lo despertaron en esta película. Ahora llega el turno de enseñarnos las armas que luego va a usar Blade, aunque podemos ver que Herje se equivoca de mano al darle una bala al cazavampiros. Intentan encontrar el escondite de los vampiros pegando a la Callos Random, y por el poder de la casualidad, uno de ellos recibe una llamada del Dr. Bynch, que es el psiquiatra que estaba en la comisaría. Aunque en la pantalla del teléfono lo que vemos es la agenda, cuando lo que tendría que aparecer es una llamada entrante. No aparece el botón de interacción de llamada, aparece el nombre marcado, aparece el símbolo de agenda... ¡Es acojonante! Error tecnológico. Total, que llegan al despacho del psiquiatra y descubren que Drácula se ha apropiado de su forma y huye. Pero, ¿no se supone que eres muy poderoso? ¿Por qué te vas? ¡Cobarde! Somerfield ha encontrado el laboratorio de los vampiros viendo las compras que hicieron, así que Blade se encuentra allí al comisario, que por supuesto es un calvo malvado. Dentro del laboratorio encuentran a un montón de humanos a los que mantienen vivos para extraerle la sangre. Blade elimina al comisario, ordena a la becaria que corte el suministro y se vaya allí, aunque el cadáver del comisario ha desaparecido mágicamente. Mientras tanto, Drácula ha tomado la forma de Weasler y mata a todos menos a la niña y a Deathpool. Por cierto, ¿cómo encontró el escondite? Es un misterio. Muy misterioso. Pero el guionista nos hace trampas y se saca de la chistera un nuevo personaje, el cual recibió un mensaje de Somerfield para que se lo mostrara a Blade en el caso de que ella muriera. Y además, este tal Calder ya tiene preparada una muestra del arma biológica, que como podemos ver, ¡sí! ¡Son potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! En fin, nuestros amigos se preparan para el combate final y se dirigen al escondite de los vampiros. Resulta que el cansa almas de Aníbal King lleva un rastreador, así que llega Blade y comienza la clásica pelea con música por partida doble. Total, que tras ver que este tío pierde el casco sin que sepamos si es un error o no y que tenemos el cliché de que todos los orientales saben artes marciales, vemos que a este gañán le duele un puñetazo en el aire. Abby rescata a la niña, mientras tanto Aníbal se enfrenta a unos perros vampiros. ¡Sí, perros vampiros! Y se deshace de ellos fácilmente. Tras caerse tontamente, Aníbal se enfrenta a Triple H, el cual nos dará una buena exhibición, pero aún así lo derrotan con una bala de luz UV en la boca. Blade se encuentra con Drake, pero a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris, otra vez! Eso es, vemos que la armadura de Drake está cubierta de pinchos, pero al cambio de plano el brazalete no los lleva, es totalmente distinto. Además tiene el brazo en distinta posición. ¡Cutres, chapuceros! Pero lo peor de todo es que luego vuelve a aparecer el brazalete con púas. ¡Y de nuevo no está! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? También me hace gracia la cara de velocidad del doble. Pero bueno, ya sabéis que yo me río con todo. Drake se quita la ropa porque quiere presumir de gimnasio, y de repente comienza a transformarse en una cosa que parece salida de la película Mutronics, de la cual podéis ver el vídeo que hicimos en el canal pinchando en la tarjeta. Tanika lanza al cansino de Aníbal a través de un cuadro, y vemos que la chica está por delante de la pintura, pero al cambio de plano sale por detrás del cuadro. ¡Teletransporte vampírico! Abby dispara una flecha con el virus, pero sale mal. Aunque ascierta con la siguiente y Blade aprovecha para clavarle la punta de la flecha con el virus, el cual se extiende por su sangre y se propaga eliminando a todos los vampiros cercanos. Drake sigue vivo, aunque debería haber sido el primero en morir, y se pone a lavar a Blake y le dice que le hará otro regalo. ¡Hala! ¡Muerto! Abby y Aníbal encuentran a Blade y se lo llevan. Más tarde llega la policía y... ¡Un momento! ¿Quién reparó todo esto? Antes vimos que Aníbal lo torció al caerse. ¿Había algún vampiro chapista o cómo va esto? La policía encuentra el cuerpo de Blade, y cuando van a hacerle la autopsia... ¡Sorpresa! Es Drake. Se supone que este es el regalo al que se refería antes de morirse, pero no tiene ningún sentido. Sabemos que este tío puede adoptar cualquier forma humana, pero cuando recogieron a Blade, él ya había muerto y tenía su forma original. Entonces, ¿cambió de forma cuando llegó la policía a pesar de estar muerto? ¡Venga ya! En fin, que Blade se dedica a seguir patrullando por la ciudad en moto y, tras los poscréditos, lo hace en coche para no despeinarse. Y ya está. ¡FIN! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.